Para que vengas a reinar, te preparamos un lugar, para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre, solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Te preparamos un lugar, para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar, para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre, solo tú mereces brillar. Ven y toma tu lugar. No hay nadie más importante que Jesús, ven y toma tu lugar. 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 Ven, no, 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 no